Les quiero agradecer sus asistencias y los invito a seguir todas las redes sociales de la asociación, como arroba.acggp-energía. Les recuerdo entonces que la agenda del día va a ser, vamos a tener una charla por parte de Sergio y luego tendremos un espacio de lanzamiento del libro Las Rocas no siempre están libres. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Sergio Cristancho Ardila, quien es instructor de la charla Evaluación del Potencial de Producción de Gas y Petróleo en Campos y Pozos Inactivos o Secos en Colombia. Sergio es Ingeniero de Petróleo de la Universidad de América, Especialista en Ingeniería en Gas Natural de la Universidad Industrial de San Candero, Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia y Especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeos UNAM. También cuenta con una amplia experiencia en perforación de pozos petroleros y sistemas de transporte de gas natural. Sergio es Catedrático de la Universidad SI, Universidad de América, UIS y en diferentes entidades como ASIP, SPE y ASIP. Bienvenidos, Sergio. Gracias. Buenos días a todos. Primero, presentamos las gracias a la asociación por la invitación a Provo de la Universidad de Estadela por haberme invitado a hacer esta presentación de mi propuesta, que ha sido un tema que hemos venido hablando durante todo el año sobre cómo vamos a poder encontrar nuevas reservas de petróleo debido a que la exploración en Colombia está limitada por normas gubernamentales. Entonces yo tengo una propuesta que involucra a los ingenieros de petróleo y a los geólogos para mirar la historia de los pozos que tenemos en Colombia y poderlos analizar y evaluar qué potencial habría de esos pozos para recuperar reservas y aumentar la producción. Entonces la charla se llama Evaluación del potencial de producción de gas y de petróleo en campos y pozos inactivos. Este es el contenido, entonces tenemos todos los objetivos. Voy a hablar un momento del entorno nacional de petróleo, que ya todos conocemos ampliamente, pero vamos a hacer un resumen de petróleo y gas. Los aspectos técnicos que vamos a tocar son el daño de formación, esquí, y los registros eléctricos. La propuesta para descubrir nuevas reservas y unas conclusiones que determinamos. Entonces los objetivos de la propuesta es aumentar las reservas y la producción de gas y petróleo en el país, evaluando los campos y pozos inactivos o secos. Dar trabajo a los geólogos e ingenieros de petróleo, hacer un inventario de los campos y pozos inactivos o secos en Colombia, evaluando infraestructura de transporte de gas y petróleo, gasoductos y oleoductos. En el entorno nacional voy a presentar un resumen de cómo está la parte actual de la exploración, reservas, producción, demanda, infraestructura y proyectos de aplicación de la infraestructura de los hidrocarburos en Colombia. Entonces con el petróleo, este es un resumencito, un cuadrito donde están los principales campos que tenemos, hemos descubierto en Colombia, empezando por la serie Infanta, Semarranca, Tibú, Casabe, Velázquez, Yalimí, Provincia y pues todos los que hemos descubierto. Y en lo último que tenemos, tenemos a Kifan en 2010 y Cañosul en el 2010, que han sido pues los campos más grandes que hemos descubierto hasta ahora. Este es un cuadro que sacó la NH hace ya varios años, ellos daban los pozos perforados, los pozos en producción, en pruebas y los secos de los pozos exploratorios. Esta gráfica está desde el 2000 al 2011, entonces básicamente entre el 2008 y el 2011 tuvimos 162 pozos secos de 400 a 11 perforados, una cantidad pues significativa de pozos que no encontramos petróleo. Ya esta gráfica, el histórico de pozos exploratorios que saca la NH ya no saca el dato de pozos secos, solo saca el dato de cuántos pozos se han perforado en tierra y en costafuera. Entonces aquí podemos observar, pues los picos que hemos tenido en el 2011, 2012, 2013, 2014, que fue pues el punto que tuvimos de exploración, y hemos visto cómo se ha disminuido la perforación de pozos exploratorios aquí en Colombia, pues por todas las emociones que tenemos. Las reservas probadas de petróleo pasaron desde el 2074 millones de barriles reportados en el 2022 a los 2019 millones de barriles en el 2023, y la relación de reservas probadas-producción fue de 7.1 años, esto es con respecto al informe que emitió recientemente la NH de reservas de petróleo. Las reservas probadas por Cuenca, en este momento las reservas las tenemos en los llanos orientales, en el valle medio de Magdalena tenemos el 88% de nuestras reservas, y el resto de reservas están distribuidas en Caguán, Cotumayo, Cordillera Unita, valle superior de Magdalena, valle inferior de Magdalena, Catatumbo, y Sinurro, San Jacinto. Pero podemos observar que la mayor cantidad de reservas es en los llanos y en el valle medio de Magdalena. Esta es una gráfica de la producción histórica de petróleo que tenemos en este momento, actualmente la producción a septiembre de 2023 fue de 731 barriles, tuvimos un pico en el 2020 de 883 mil barriles, y aquí vemos como cayó la producción en Colombia y también debido a la pandemia. Esta es nuestra red de oleoductos en Colombia, como podemos observar tenemos una red amplia de oleoductos, una infraestructura bien desarrollada de los oleoductos principales, tenemos el Bicentenario, el OLL, Cayurimo Coellas, el oleoducto de Colombia, Ocensa, el oleoducto de Magdalena y el oleoducto de Transamino que sacamos el crudo de Yorito de Cotumayo a Tumayo. Con respecto al gas natural, esta es una grafiquita de la cadena del gas en Colombia, donde podemos observar que el desarrollo del gas en Colombia está muy adelantado, tenemos ya más de 70 años en que estamos desarrollando nuestro mercado de gas natural, y aquí podemos observar la cadena en la cual está involucrada la producción y comercialización del gas, que está con el Copetrol, Chevrolet, con el Kion, ahora está Canacol, también está Leo y Senerti, están involucrados en lo que es la producción y comercialización del gas natural, con sus respectivos tratamientos para poderlo comercializar. Con respecto al servicio de transporte, tenemos dos empresas muy grandes, que es la transportadora de gas internacional TGI y Promigas, TGI es la que maneja todos los gasoductos del interior, desde Ballena hasta Barranca de Meja, Barranca de Meja, Mariquita, Bogotá y Bogotá. Promigas maneja los gasoductos de la costa práctica, y tiene las mayores termoeléctricas que tenemos en el país a gas. También pues, en algún momento nosotros hicimos exportaciones a Venezuela, ustedes saben que hay un proyecto para tratar de traer gas por ese gasoducto de Venezuela, que está ya instalado, lo que habría que hacer sería unas adecuaciones del gasoducto, y se podría, si la norma y la ley no permiten, traer gas de Venezuela en el caso que no le decidemos. Y exportaciones, importaciones. En este momento, contamos con una planta de regasificación en Cartagena, esa planta nos ha suministrado gas en los picos de demanda, porque las termoeléctricas a gas son las que más consumen gas en el país, por pedido a la gran demanda de energía eléctrica que tenemos en este momento, y también por el fenómeno del niño. Entonces, esa planta es más importante que lo indica para el país. También hay un servicio que es el gas natural virtual, que es un gas que se lleva en carros sistemas, con tanques, estos carros se llevan a las ciudades o municipios donde no llega los gasoductos, entonces se hace transporte por cañones. Y ya después tenemos la distribución, que está casi en un 89-90% de los países, ya consumen gas natural, todas las ciudades y municipios tienen distribución de gas. Aquí tenemos el sector residencial, que podemos tener a gas en el Caribe, a gas natural Banti, que es el de Bogotá. Tenemos empresas como Yoleda de Brasas en Cali, que convirtió su industria de aceites, la producción de aceites de los daños con un diésel, y pasaron a carbón, y les ha ido muy bien. Tenemos el sector petroquímico, que en este momento se estaba abasteciendo de ecopetrol, en el compreso industrial de Baracá de Meja, se está produciendo petroquímica, y también ellos están consumiendo gas natural del sistema, para sus procesos. Y el otro sector es el gas natural comprimido, pues que estamos desarrollados ya aquí en Colombia, en el servicio público, en los camiones de transporte, y pues en Transmire, ya vemos los buses a gas natural transportándose en el país. Y está el sector térmico, como Termocartagena, Termoigali, está bien eléctrica, y tenemos aproximadamente 50 termoeléctricas a gas. Este sector térmico, es el que más consume gas acá en Colombia, y es el que nos está produciendo el déficit de gas, básicamente la producción de las térmicas en Colombia. Igualmente existen unas entidades, que son las encargadas de manejar la parte gubernamental, que está la ANH, que es la parte que hace los contratos de exploración y de producción de gas natural, está la Minminas, que es la que da los decretos y los reglamentos, está la CREM, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que nos da las tarifas, el CREM o gas, que es el que da las estadísticas de transporte y de producción, está la Unidad de Planación Mineral Energética, que es muy importante, porque en la Unidad de Planación, entonces se desarrollan todos los proyectos futuros, para poder abastecer de gas y de petróleo minerales también al país. Y está la CREM, que es la asociación de todos los entes involucrados en el gas natural en Colombia. Hay una cosa que se desarrolló hace poco, que es el gestor del mercado del gas. Antes el precio del gas estaba dado por fórmula, con el precio del WTI de petróleo. Entonces el ministerio sacaba una fórmula, y con base en esa fórmula se sacaba el precio de boca de pozo del gas. Entonces ahora lo que se está haciendo es la oferta de demanda de producción y transporte de gas natural. Entonces lo que se hace es como una bolsa, una expresión o una bolsa donde todos los productores colocan sus volúmenes de gas, los transportadores dicen qué capacidad de transporte tienen los productos, y los clientes van a esa bolsa y miran cuál es su mejor opción, y compran el gas o compran el volumen de transporte. Entonces pues esta es la cadena de gas en Colombia que está bien desarrollada allá. Estos serían los pozos de exploración que se han hecho hasta afuera en Colombia. Ya todos los conocemos, pero lo más importante fue el pozo Orca Norte y el pozo Graubus que se perforaron en el 23 y en el 24. En este momento se va a perforar el pozo Uchuva Número 2 para confirmar este descubrimiento aquí en Tairona. Y se está mirando cómo vamos a desarrollar todos estos campos de gas que hemos encontrado en la Costa Atlántica, donde pues mirando el mapa, lo más sencillo sería mirar estos de Orca, aquí en esta región, en el Tairona, porque son los más cercanos y Uchuva son los más cercanos a las plantas de gas que hay en Chuchupa Ballena, que tienen toda la instalación para tratar en la natural e inventarnos los gasodutos. Estos serían unos pozos que se han descubierto en tierra, está el pozo Arrecife 1 de Jocor, el pozo Lidia lleno de unos ecopetrol en los llanos orientales, Aguadivas de Canacol, Chimera 1 de Canacol, Saxofón 1 de Canacol y Luno 1 de Canacol. Hay otros pozos que se han descubierto, pero estos han sido como los grandes principales y los que hay evidencia de que los han perforado. Con respecto a las reservas de gas, al cierre de 2023 tenemos 2.37 terapias cúbicos, que es la unidad en la que medimos el gas natural, con respecto al año 2022 de 2.82 terapias cúbicos, donde se obtiene la gran disminución de reservas que hemos tenido, y pasamos de una relación de reservas de 6.1 años, ya que si seguimos al mismo de producción que tenemos, en 6 años estaríamos sin nada de reservas de gas natural. Esta es la distribución de la cuenca de las reservas, entonces tenemos la cordillera oriental con 1.43.5, la Guajira 8 con 1.19.2, el más inferior de Magdalena con 1.16.3, y los llanos orientales con 11.4, esto nos da un 90.4% donde tenemos distribuidas las reservas de gas. Y hay unas pequeñas de gas, reservas del Valle Medio, del Magdalena, lo que se está desarrollando en Sinusa Jacinto, en el Carlatumbo, en el Valle Superior de Magdalena, y lo que se está desarrollando en Cesar Ranchería. Esta es la producción histórica y comercializada de gas natural. Podemos observar que está más o menos en un millón, 50 millones de pies cúbicos de gas, y hemos tenido pues una buena producción de gas en todo el tiempo que llevamos produciendo y manteniendo la producción. Esta es la red de gasoductos, como vemos también, la infraestructura de gas se encuentra cercana a los campos, acá tenemos, empezamos acá en Río Hache, en Ballena, tenemos una planta de gas que la maneja Jocor en este momento, la estación de Ballena, que trae el gas de chuchupa y lo distribuye en toda la costa autántica hasta el Cesar. Acá tenemos los pozos nuevos que ha descubierto Canacor. Acá tenemos la red inter... Esta red, les comentaba, esta red totalmente de promigas. Y acá tenemos la red del interior que maneja TGI, como vemos, también es muy soportable. Bogotá tiene dos entradas, una por el norte, que la estación queda en Cogua, en la base de Ipaquilá, y la otra por el sur, que queda en Usma. Y este gas llega hasta Neiva, llega desde Mariquita hasta Neiva, llega desde Mariquita hasta Cali, y acá hay un gasoducto que maneja transmetano, que es el gasoducto de Mariquita a Medellín. Había un proyecto para traer el gas de la costa atlántica de Canacor, desde este punto hasta Medellín, pero pues, hubo razones de que los pozos empezaron a declinar en gas, y el proyecto no se pudo desarrollar. También aquí tenemos el gasoducto de Bucaramanga, que viene de Gibraltar, y el gasoducto de Cúcuta, que viene con unos campos pequeños que tenemos acá en el norte de Santander. Pues respecto a esto, hay unos proyectos nuevos, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Está la evolución del consumo de gas natural en Colombia, entonces podemos observar que desde el 96 ya teníamos unos picos de 400 gigaberts de gas diarios, estamos ahorita manejando este volumen de mil millones de gigaberts de un de gas en energía. En el 2019, y pues la demanda sigue creciendo ostensiblemente. Esta es una gráfica que sacó la UDME, que involucra la oferta de gas natural con la demanda de gas natural. Entonces podemos observar que en más o menos este año, en el enero del 24, mayo del 24, íbamos a empezar a tener déficit de gas. Acá lo podemos ver. Debemos tener déficit de gas. Esta gráfica, negrita, es la declaración de producción que dan todas las operadoras. Las operadoras tienen que darle al ministerio todos los años una declaración de producción del año completo de lo que vamos a producir de gas. Entonces, esta es la gráfica que se está manejando de producción. Y estas son las demandas que tenemos. Tenemos la demanda térmica, la demanda no térmica, que son los otros sectores, distribución, gas natural comprimido, industriales. y ya aquí podemos observar que la planta de regasificación, si no hubiéramos tenido la planta de regasificación en Cartagena, hubiéramos tenido déficit de gas natural y posiblemente déficit en energía. Afortunadamente, tenemos la planta instalada, la planta nos ha dado gas natural a todas las técnicas que están en la costa atlántica, lo que ha permitido mantener los consumos de energía prestables. Entonces, esto es algo que está en este momento impactando la situación del país. Acá, no lo había actualizado, pero los proyectos planos de infraestructura de gas natural en Colombia ya salió el Plan Nacional de Gas aprobado por el Ministerio de Minas. Este plan lo hizo la UNE. en la UNE existen 12 proyectos para poder ampliar la infraestructura de gas. Entre estos proyectos están las instalaciones de gasoductos bidireccionales, o sea que vamos a poder tener en dos direcciones el flujo de gas, en cualquier momento lo podríamos tener. La idea es poder mirar el gas de Cusiana hasta la costa atlántica y traer el gas de costa afuera desde la costa atlántica al interior. Esta es la idea cuando necesita gasoductos bidireccionales. También se van a instalar estaciones de compresión para aumentar la capacidad de los gasoductos, también se van a hacer unos tubos paralelos que se llaman NUT, para aumentar la capacidad y también se va a crear un, ya se aprobó una construcción del gasoducto del Sistema Nacional de Transporte de TGI en San Alberto a Cúcuta porque los campos de gas de Cúcuta están en inclinación y se va a haber un déficit de gas en Cúcuta. Ya se aprobó la construcción de este gasoducto. Entonces, eso era básicamente como, pues, como, cuando nos encontré cómo estamos en petrolerias. Entonces, voy a mirar unos aspectos técnicos de mi propuesta que va más involucrada a perforación, a la perforación del pozo. Hay aspectos técnicos que también tienen que ver con el cañoneo, con la producción, con la estimulación del pozo, pero eso no los voy a tocar en este momento. Entonces, voy a mirar lo que es el daño de formación o skin con respecto a los registros eléctricos. Esto es lo que vamos a proponer. ¿Cómo evaluar eso? Entonces, el daño de formación no es skin. Entonces, el daño de formación es la reducción de permeabilidad de una zona productora en la vecindad del pozo. Entonces, básicamente, es que la permeabilidad se más reduce y los fluidos no van a poder fluir libremente desde la zona virgen a la zona del pozo. El término efecto de piel que es la traducción del skin también se usa en ese mismo sentido para denotar una superficie o cilindro de permeabilidad reducida alrededor del pozo. Aquí está pues un poquito la definición pero el daño puede ocurrir durante las operaciones de perforación, terminación o producción y puede ser el resultado del hinchamiento de partículas arcillosas en arenas limosas invasión de partículas de nodo de perforación precipitación química formación de emulsiones desarrollo bacterial aumento en agua innata y depósitos de parafina o alfaternos entonces como podemos observar tenemos muchos aspectos o factores que nos pueden influenciar el daño de formación lo que nos va a reducir la permeabilidad en el yacimiento. El factor skin es la sumatoria de todos los efectos que dan las caídas de presión adicionales de presión en el sistema de producción yacimiento pozo y desadimensional como hay caída de la permeabilidad también el drawdown de presión que vamos a tener de la presión de yacimiento a la presión PWF que es la presión de producción vamos a tener una caída bruta de esa producción y esa presión lo que nos va a reducir el flujo de fluidos hacia superficie esta es una tabulita donde están los principales factores que pueden afectar el skin el skin lo podemos tener positivo o negativo el positivo pues es el malo y el negativo es el bueno entonces la invasión de fluidos es un daño de formación positivo las minis fracturas es negativo tenemos risparos parciales cuando hacemos el cañoneo y no nos queda bien cañoneada la zona y dejamos zona sin cañoneada vamos a tener menos flujos por esos cañones los pozos inclinados nos van a dar más área de flujo pues por los pozos direccionales vamos a entrar con un área mayor de inclinación con el ángulo vamos a tener más área de flujo las perforaciones parciales las fracturas hidráulicas los pozos horizontales también pues todos sabemos que un pozo horizontal pues aumenta la producción y tenemos mayor área de drenaje del yacimiento flujo turbulento flujo de inyección si hay producción de las tres fases cuando la presión del yacimiento de la estática es mayor que la presión de fondo subiendo es mayor de mil psi y cuando hay altas de flujo turbulencia y cuando se cañonea por menos de cuatro kilos por pie entonces todos estos factores son los que podemos tener dentro del daño y eso son sumas del tapés que tenemos del tapé de presión que tenemos que mirar como la caída de presión del yacimiento hasta la presión de producción que tenemos en el fondo del pozo entonces como les decía lo que voy a mirar es lo que es la invasión de fluido ese es el punto que yo quiero evaluar aquí podemos tener en cuenta que la presión del odo debe mantenerse por encima de la presión del fluido en los pozos de formación sobrebalance para minimizar el riesgo de una patada de pozo que pueda ocurrir dentro del pozo la presión diferencial empuja el fluido de perforación a la formación el espesor de la retorta se encuentra normalmente entre un octavo y tres cuartos de pulgada y depende primariamente de las características del lodo y de la permeabilidad de las capas el control de filtración es muy importante y actualmente las compañías de lobos y el instituto colombiano del petróleo tienen metodologías para abordar el daño de formación en corazones y muestras de sangre entonces hay unas pruebas que se le puede hacer a los corazones y a las muestras de zanja los líquidos que son análisis petrográficos mineralógicos pruebas de flujo a través de núcleos análisis químico de los fluidos y compatibilidad de los fluidos con estos análisis se sacan unos lodos que se llaman chilin que se usan para perforar la zona productora entonces estos lodos nos van a garantizar que son compatibles con la zona productora porque se han hecho estudios con la formación que tenemos ya que tenemos una biblioteca y la información de corazones y de muestras de zanja y nos va a permitir que no nos vaya a dañar nuestra formación esto se viene haciendo hace poco esto no se se desarrolló hace poco en Colombia unos 10 15 años que se está realizando este tipo de pruebas eso sería pues lo que es una parte del skin que es la que está afectando el lobo de perforación o sea cuando tenemos el lobo de perforación el lobo entra a una presión con respecto a los registros eléctricos el ministerio tiene una norma que todos la conocemos que tenemos que correr de amarrar de potencia espontánea de resistividad desde la superficie hasta la profundidad final pues con los registros podemos determinar tipo de formación con el resistividad podemos mirar si es petróleo o gas o agua y con el neutrón y la intensidad ya podemos identificar los tres gas o aceite o agua eso no pues ustedes lo conocen más que yo aquí lo importante es la profundidad de investigación de los registros eléctricos es una distancia que caracteriza la alcance a lo largo del cual mide una herramienta de adquisición de registros en la formación desde la cara de la herramienta o la pared del pozo la profundidad de investigación resume la respuesta radial de la medición en una o más direcciones la mayoría de las profundidades de investigación de referencia asumen una formación homogénea con ciertas propiedades tales como una resistividad o un contenido de fluido dado y las profundidades de investigación pueden variar considerablemente en condiciones no homogéneas y con los diferentes valores de las propiedades involucradas y solo deben ser consideradas como una guía cualitativa para la respuesta de la herramienta entonces como sabemos si tenemos daño de formación muy grande el registro eléctrico puede que no mida la zona ni mida donde estamos los hidrocarburos sino que esto no mida la zona dañada entonces pueden haber muchos pozos en los que pudieron haber hecho un daño de formación muy alto con la perforación del lodo y no haber enmascarado los hidrocarburos la propuesta es pues seleccionar y revisar los campos y pozos inactivos o secos perforados en colonias de un puesto geológico y operaciones de perforación recordemos que el daño de formación afecta la lectura de los registros eléctricos y puede enmascarar la presencia de hidrocarburos pueden haber pozos traje dos ejemplos uno es el pozo a luchar a uno que en su momento no perforó Texaco en el año 70 ese pozo fue abandonado pero fue probado en gas en ese momento pues no había la parte de comercialización del gas no era suficiente pero hoy en día ese pozo lo puso lo puso a producir una empresa que además en ese INRB está el campo Maracruxita en la huágina y está produciendo 30 millones de pies cúbicos y en la actualidad ellos están ya desarrollando el campo y han perforado nuevos pozos dentro del campo otro campo que descubrimos en el 82 que fue Rubiales no se puso a producir por razones económicas y que actualmente produce el flujo pesado campo de copetróleo entonces también tuvimos por problemas económicos no pusimos a producir los pozos entonces pueden haber pozos que en este momento ya puedan cumplir la parte económica del proyecto y se puedan poner a producir nuevamente la idea es evaluar 20 campos de petróleo y gas cercanos a la red de los ductos y gasoductos y hacer un inventario de todos estos campos y pozos que podamos tener esta información pues la única parte de la poder podríamos conseguir sería la ANH y ya que las empresas pues las operadoras tienen su su oficialidad para manejar información pero las empresas agomeladoras internamente podrían hacer estos estudios para para evaluar esos pozos que ellos tienen secos o abandonados se van a realizar aspectos geológicos como la sísmica los registros eléctricos la marreta y potenciales constantes resistivos disponibilidad a otros registros registros de mulogging masterlog informes mitológicos y de la parte de perforación los informes de perforación los de lodos cementación pruebas de producción esto es un símil de lo que sería básicamente es un director varios ingenieros de petróleo varios geólogos varios estudiantes que puedan conformar un equipo de trabajo para poder hacer este estudio por estos 20 pozos en conclusiones en corto plazo se requerirá importar gas y petróleo se forman en práctica los conocimientos de ingeniería de petróleos y geólogos que se repita la perforación y geología de los campos en los pozos inactivos o secos se usará la información disponible de las autoridades gubernamentales de Colombia y operadores encargadas de la exploración y producción de hidrocarburos será una oportunidad para mejorar la producción de petróleo y gas en el país y esta evaluación se puede implementar en otros países que necesiten mejorar su factor de recorrer aquí están las referencias de donde saqué la información y pues esa es la propuesta que tengo la idea es hacer una sinergia entre los geólogos y los petroleros que podamos unirnos podamos hacer esa evaluación de esos pozos abandonados de esos pozos secos que posiblemente nos vamos a tener una buena sorpresa tan como pasó en la luchada o pasó en Rubianza entonces esa es mi propuesta muchas gracias por la atención espero que haya sido hecho el primer bueno muchísimas gracias Sergio por esta intervención por esta charla tan interesante abrimos espacio de preguntas si hay algunas personas que quieran hacerle preguntas a Sergio buenas tardes muchas gracias por la presentación Sergio en el momento hay un número de geólogos que es el problema se tiene en cuenta que es una con y ahora los geólogos y los compañeros en el momento que está en el momento que está poniendo unos 10 en el momento si se considera que es suficiente para un proyecto de 20 campos si pero la idea es que no lo puedan lo se pueda digamos difundir en todas las operadoras y que ellos formen sus propios grupos de geólogos y ingenieros de meteoros para desarrollar la idea la serie al martes 10 y 10 si mañana 10 y 10 si corremos gracias buenas tardes desde su perspectiva brasileña la actividad en el punto de vista preso de un y en la calidad de un aparito de Venezuela en la fruta en la en la en la fruta en ese momento gas de Venezuela está disponible la infraestructura simplemente había que actualizar yo he visto los por internet hemos visto porque por navegación las estaciones que tiene el gasoducto y están desmanteradas entonces tendrían que hacer una inversión en todas las instalaciones revisar la integridad del gasoducto formiendo un equipo dentro del tubo para mirar cómo está el tubo por el interior y el negocio que se hubo con nosotros le importamos a un precio de gas en algún momento le digamos importar gas creo que durante 4 años cuando yo estaba en el cobraste cuando se desarrolló ese proyecto entonces la idea es que ellos nos tienen que volver a un precio razonable ese gas que nosotros le dimos a ellos entonces ese es el el puente del negocio de qué precio nos van a dar ellos por el gas si se lleguen a cortar por ahí ¿hay una otra pregunta? Sergio usted ya tiene un listado que eliminaron los 120 pozos o pozos ¿no? si son pozos o campos esta información tendríamos que entrar a mirar en la ENH como te digo es una información que no está a la luz pública no es no es no aparece que yo una vez digo cuáles son los pozos de coche me va a salir del listado tengo que ir a la ENH aquí había otra pregunta la charla te referiste a mi propuesta es una propuesta ya para pasarse la documental para la ENH para la información para la asociación la haga una compañía sí, correcto la propuesta pues es una idea mía que vengo caminando hace mucho tiempo la idea era presentarla también en la CIPED no se ha podido presentar en la CIPED y la idea es que por medio de la asociación y los contactos que tenemos dentro de la asociación podamos difundirla en la ENH y en las operadoras para ver si tiene algún impacto tengo entendido que en una reunión que hubo con el presidente de la ENH con la CIPED él habló de los pozos abandonados que tocaba revisarlos yo estuve hablando con él en el en la en la allá en Santa Marta en la parte de exploración que tuvimos la charla y le comenté la idea y estuvo y dijo que le iba a mirar que la ayuda de la ENH vamos a ver cómo sucede eso ya he tirado una pregunta si, si, si gracias sé por la presentación si, yo recuerdo que hace unos años también la ENH sacó unos proyectos que eran los yacimientos descubiertos no desarrollados que eran pozos que debían estar regulados por una pequeña producción pero nunca habían sido comerciales yo creo que ahí se podía incluir porque seguramente ya había algún potencial para pues pasar vamos incrementar la producción de hidrocarburos y gastos en el país aquí es bien importante porque yo estuve yo trabajé 10 años en ecometrón mi experiencia es más o menos de 15 años en perforación y yo tuve acceso a mucha información de pozos que fue en el cuadro que no pude sacar por por cuestiones de ya sabemos de confidencialidad pero me di cuenta que a partir de que no hemos hacíamos escribir de geomecánica los estudios de geomecánica nos dan exactamente el peso de lobo que necesitamos en el poste y nos dan una ventana en la cual yo puedo cambiar ese peso del lodo sin afectar la formación entonces anteriormente lo que uno de los pozos no sé los que en estos dos pozos era aumentan el peso del lodo pero no hacían un cálculo no lo hacían digamos científicamente por qué razón toca aumentar el peso del lodo y como ustedes saben en perforación del lodo siempre se le echa la culpa entonces ya manejando un perfil de lodo bien exacto pues el daño va a ser mucho menor pero anteriormente eso no se hacía se hacía era como al ojímetro el peso del lodo no se desarrollaba bien entonces estos pozos se tuvieron a ver dañados fácilmente por la presión que ejercía el lodo dentro de la formación bueno por último una última pregunta no es preguntas observaciones es un pan de cada día de todos los proyectos de exploración o desarrollo siempre va a existir una controversia entre la parte operacional y la parte de subsuelo y siempre se le va a echar la culpa a lo que menos entiende es el subsuelo entonces eso es el pan de cada día en Colombia hay n mil casos de eso n mil casos de eso mi pregunta no estoy seguro si la NH contabiliza los recursos contingentes porque además de las cuestiones operacionales pueden haber en la declaración de un pozo seco porque es que el grupo de reformas siempre va a sacar la cara buena y echar la culpa a la gente menos entiende hay unos factores como el caso que mostrase de Rubiales o de María Conchita en donde no era comercial en ese momento en el caso del gas el gas hace un tiempo que era por la fórmula que dictaba el ministerio comercialmente no era rentable hoy en día tiene un precio más atractivo en donde cada vez toma más fuerza los proyectos de gas y entonces cuando se da cuenta uno dice una gran compañía X tenía un campo no le salió petróleo en su momento le salió gas no era rentable abandonó ese proyecto y hoy en día se puede hacer rentable que técnicamente el concepto es de recursos contingentes entonces no sé se me escapa de la cabeza si la NH tiene alguna contabilización de los recursos contingentes en Colombia no se podría decir no llego hasta allá no llego hasta allá pero yo me imagino que hoy en día de tener recursos todos los recursos los de entretener en cuenta todos los que reportan las compañías todos los que reportan las obligaciones no es obligación pero los de en día de que ya yo tengo que cerrar toda la sesión de preguntas que pena con ustedes por temas de horarios tenemos que dar cumplimiento entonces pero ahora vamos a tener una sesión de networking en la que van a poder interactuar con ustedes y van a poder hacerles todas las preguntas ahora invito a que Chajit nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía haga una intervención acerca de lo que se va a venir ahora de nuestro libro aplaudimos a Cristancho